Eres el más hermoso De los hijos de los hombres La gracia se derramó en tus labios Por cuanto eres bendito Tu rostro es como sol Queda luz y queda vida Tu voz como muchas aguas Mi Dios que sacia todo mi ser En la cruz diste tu vida Y sanaste mis heridas Cambiaste mi lamento Y lo convertiste en danza Nada se puede comparar Nada se puede comparar Nada se puede comparar A ti Señor Nada se puede comparar Nada se puede comparar Nada se puede comparar A ti Señor Eres el más hermoso De los hijos de los hombres La gracia se derramó en tus labios Por cuanto eres bendito Tu rostro es como sol Queda luz y queda vida Tu voz como muchas aguas Tu voz como muchas aguas Mi Dios que sacia todo mi ser En la cruz diste tu vida Y sanaste mis hermoso Y sanaste mis heridas Cambiaste mi lamento Y lo convertiste en danza Nada se puede comparar Nada se puede comparar Nada se puede comparar Nada se puede comparar A ti Señor Nada se puede comparar Nada se puede comparar Nada se puede comparar A ti Señor Oh, oh, oh. Nada se podrá comparar, nada se podrá comparar, nada se podrá comparar a ti, Señor. Nada se podrá comparar, nada se podrá comparar, nada se podrá comparar a ti, Señor. Nada se puede comparar, nada se puede comparar Nada se puede comparar a ti Señor Gracias por ver el video